4-9. No le sale nada Nacional, 27 con 20, vuelve a equivocarse en ofensivo, campo, la pelota le recupera a Huerta, 0 a 0 el partido, a Huerta la maneja, muy bien, tocando para Dituro, va saliendo del fondo el arquero del conjunto de Católica, juega sobre la izquierda ya por Ratilio García para Cornejo, está abierto Valencia sobre la punta izquierda, el balón viene para Huerta, Huerta tira largo para San Pedro y corre San Pedro y cierra a Gabriele, no la deja salir porque es córner, el futbolista Piri, la toca contra un costeado, vuelve a recuperar Valencia, Valencia para Cornejo, Cornejo para Valencia, Valencia con la pelota, Valencia mete para Cornejo, llega Cornejo, rebota en Gabriel y va al córner, hay tiro de esquina que va a tomar otra vez el conjunto trasandino. Nuevo bar sudamericano, pizzería, pilotas comidas, el mejor competidor al paso, bar sudamericano, en la esquina de Carlos María Ramírez y Rivera Ingarte, pedidos en cargo al 2-307, 21-45. En el codo del par que acomoda Marcelino Núñez, el número 26, sube Ampuero, sube también Huerta, al golpe de cabeza San Pedro, se mete por el segundo palo el futbolista Valencia, hay manotazos ahí entre San Pedro y Corujo, toma el hombre nacional, va a venir el centro, viene el envío de Núñez, se quedó el arquero, segundo palo la bajó a Wed, devuelve Nacional, pelota por el medio y sale la contra tricolor, ah, está muy buena, viene Ocampo atacando, 4 atacan, 3 defienden, Ocampo, 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 si le hace bien puede ser el primero, Ocampo para el medio, ahora pegada, le tiró... Gol, gol, gol de Nacional, Ocampo, 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 Bryan, Ocampo, una contra letal del 7 bueno de Nacional, salió desde su campo, corrió como un bólido, tomó la calle central, se le abrieron compañeros a los costados, pero él lo tenía todo claro, todo decidido, después de levantar la cabeza, Neves a la izquierda, otro por la derecha, pero sacó un latigazo desde la frontal, cercano a la media luna, que entró abajo, bien abajo, contra el palo izquierdo, hizo estéril, la volada de Ituró, gana Nacional, era buena la contra, sí, la hacía bien Ocampo, era el primero, media hora, el bolso arriba, 1 a 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Estupenda culminación de Ocampo, en un contragolpe peligroso, y paría por izquierda, Neves por la derecha, se abría, allí, vergencia en el equipo de Nacional, pero se tuvo hoy para seguir por el medio, y tenerle el arco, disparo fuerte, bajo, sobre el palante izquierdo, Nacional en ventaja, cuando había hecho muy poco para conseguirlo, frente a la Católica, sobre la media hora de partido. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, Renata Marcino Sansó, y también, el patrón, Carlos Bermúdez Rivas. ¡Era una gana!